Hola que tal, un saludo muy especial a nuestros seguidores de Onda Upita. Con la reactivación del aislamiento selectivo se le dio vía libre a la actividad comercial en algunos establecimientos de la capital del Huila. En esta ocasión nos encontramos en un gimnasio para conocer cuáles son los protocolos de bioseguridad que prestan estos lugares. Todos los escenarios deportivos deben tener estrictos protocolos de bioseguridad para poder prestar su servicio. Al ingreso las personas deben tener una cita agendada por plataforma de Smartfit donde especifica la hora del entrenamiento en la que debe asistir. En este momento corresponde al día de pico y cédula así como lo pidió la Secretaría Municipal. Sumamente importante el distanciamiento que es mínimo dos metros. Después de eso se ingresa al cliente, se le toma la temperatura, se le hace la encuesta del riesgo para el COVID, después de eso él tiene que desinfectarse las manos. Toma un líquido para desinfectar la máquina. Algo muy importante que hacemos es que cada persona tiene su propio tarrito de benciral que es un amonio cuaternario que sirve para desinfectar las máquinas. La persona debe mostrarnos en el ingreso un termo de agua, una toalla de uso personal y siempre, siempre, siempre el tapabocas. Se dispone una hora para realizar el entrenamiento. Además no están habilitadas las clases grupales y las citas con el médico nutricionista. No se permite el entrenamiento de clases o con más de dos personas en un mismo espacio, en un mismo momento o en una misma máquina, sino que deben estar distanciados. Ya la próxima semana comienzan a abrirse la agenda. La agenda es súper importante para el fisioterapeuta que es la persona encargada de hacer una valoración pertinente a cada paciente. Los deportistas se han ido acoplando a este nuevo sistema de protocolo. En un momento la persona se siente un poco molesta de pronto por el tiempo de entrenamiento, pero ya una vez ellos ingresan y ven que las instalaciones son seguras, son limpias y que estamos cumpliendo con todo. Todos se sienten tranquilas y creen que está bien el tiempo y se sienten a gusto con nosotros. Es así como los gimnasios retoman sus actividades deportivas, acoplándose a las normas de bioseguridad establecidas a nivel nacional, informó Mónica Serrano para Onda Opita. Gracias. 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 Gracias.